¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué linda jornada en Madrid! Y esto en el Estadio Metropolitano no se lo va a perder. Un espectacular día hoy. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes. Fernando Palomo continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Es el Atlético de Madrid contra el Chelsea. Sí, así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que dices. Si vos ganas loca y empatas de visitante, seguro que te vas a clasificar. ¡Aquí va! ¡Una vuelta! Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Sí, sobre el Chelsea hablamos, Marito, hay algo indudable. Y es que Roman Abramo es el campeón de historia. Sí, una historia se cambia con buenos futbolistas, pero no pagando tanto dinero como pagos. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. Quien parrizaba, Lague, estará defendiendo el arco. Zuma trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Engolo Kandé saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Todo preparado allá para que muevan la pelota. Se viene el arranque, la lente y la mueve. ¡No ponemos las pilas! Brillante cambio de juego. ¡No ponemos las pilas! ¡Jorginho! Lavande lo que quieren tocar ahora los blues. Mateo Kovacic. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Se ha cruzado y el disparo no pasa! ¡Saúl! Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. ¡No ponemos las pilas! Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mario, nada es más fácil decir y cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad. Y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. Sigue con la pelota. ¡Va a levantar la pelota! ¡Borota! Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Por lo mal parado que te te defensa... ¡Le pega la pelota! ¡Buena intervención del arquero! Lpor de la pelota. ¿Altruec el Chelsea? Jorginho. Tommy Abraham. Mateo Kovacic. Aspidi Kuita. Kante. Tommy Abram Ingolo Canté Ojo con este pase Y ahora Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Qué demostración de fuerza Y velocidad Fernando Los ha dejado todo atrás La defensa Alucina De la ventaja Que le están llevando Encima termina el gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Siga, sigue Dice el árbitro Está bien Con el dedito en la mano Qué bien la mueve La Leti Quiere gol Ahí está La oportunidad Para cruzarla Atento En un segundo palo Nadie para ir a buscar El centro No llegó nadie Mateo Kovacic Jorginho Ospi Dicuita Bien abierto Hay peligro en el pase Ojo Enorme la tajada La pelota se va lejos Obligando al rival A la equivocación Todo esto Porque se quedan Arriba ahogando Canté James Esa pelota es buena Cuidado Mateo Kovacic A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Quienes son sus compañeros Por favor Ángel Correa Fuertes presiones Que el entrenador Nos está permitiendo Jugar a los contrarios Jorginho Mateo Kovacic Tommy Abraham Conte A tiempo Acá se puede armar Grompos Y puede ser Ahí la lleva Jorginho Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Jorginho Mateo Kovacic Pelota que regresa El compañero Llega cortando bien Y recupera Y después de la entrada La pelota lateral Tomás Ahora el Atlético Quiere aprovechar La velocidad Por la banda Atentos Que va a meter El balón en el área Mostraos El centro Y es bueno Se puede abrir El empate Rüdiger Apenas uno A cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Ha tenido Una muy buena Primera parte Ha sido Creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Vamos a ver Que nos trae Este segundo tiempo En la primera fase De la UEFA Champions League Parece que los equipos En este torneo Han empezado De una manera Espectacular Hay colchón Para el cuadro Rojiblanco Atacando por el costado Ángelito Correa ¡Ojo que listo! ¡Era un gol Cantado Pero el arquero Estuvo formidable! Jorginho Mateo Kovacic Aspili Kuita Parece que la pelota Quema La han regalado Kieran Trippier Álvaro Morrata Correa ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! William Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Fácil recuperación Del balón Pase bastante peligroso La bocha Que cambia de dueño Balón interceptado No han completado La jugada Kieran Trippier Perdió el balón Del Aleti Jorginho Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Gran intento Sin el resultado Que esperaban Cuidado Que pueden terminar En gol Gran cintro Nadie para ir a buscar El centro No llegó nadie Se animó a pegarle No le fue bien Y como dice Fernandito Un peluche Kieran Trippier Se han ido Con todo el ataque Los del Aleti Ahora sí Se tiraron en campo rival A veces entra A la cancha Con un objetivo Es no perder Pero ahora Este entrenador Le agarró La locura Podemos decir así Pelotazos largos Y a ver Qué pasa En el área contrario Marito Empezamos a manchar El papel El técnico local En el próximo Parón del juego Hace un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale No puede quedarse Con la pelota El Chelsea Qué manera De apretar Esa afición Está De a punto Desde la grada Impulsando Para igualar El marcador Libra el camino Mere si marca Sin problemas Para el arquero Caminando Llegó esa pelota Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Y va sobre el marco Frente El arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar La cabeza Cuando vas a definir Es un error Muy grande Y este lo pagó A ver Díganme Ayúdenme A resolver Escríbanme A Twitter Quién gana Este partido Ahí se viene Lo va a tener Parecía bueno Hasta que llega La defensa Se acaba De armar La escapada Contra el arco Rival Qué bien La mueve La letra Y quiere gol William Y ahí busca Este equipo Darle control William Ha sido una Muy buena Atajada Para mantenerse En el partido Se viene Un tiro de esquina Con un gol Pueden terminar Ya con el partido ¿Será que se viene El gol ahora? Qué mal Final del partido Vaya Así se vivió Con tensión Han logrado Sumar de a tres Señores En esta zona El grupo Pueden saltar Las sorpresas Así que A mantener La tranquilidad No vamos No vamos a ponerlo Como la grande Figura de la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen Partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente